Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Fairo Larte en este su canal, con toda la información y comentarios y análisis de este equipo amado en América de Cali, suscríbanse al canal, activen la campanita para que sean ganadores como los muchos que han ganado, recuerden también muchachos compartir el canal, seguir nuestras redes sociales, darle like a este video una vez así nos ayudan, aquí van a tener todo lo de la América, comentarios, análisis, entrevistas, noticias, transmisiones y no solo eso, fútbol internacional y mundial, entremos en materia, si señores ay, 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 lo de Iago Falke sigue siendo un bufo, si muchachos da embarrada decirlo, pero es que no hay como, cuando, ni donde, cuando más esperábamos que el hombre iba a salir adelante, que iba a empezar a mostrar lo suyo, pasa este tema de la uña, y bueno, y bueno, y sobre toda esta situación, les traigo la verdad, porque el propio galeno de la América de Cali, el doctor Carlos Muñoz, que no necesita presentación, un hombre que ha sido campeón varias veces con América, ya, que trabajó con el doctor Héctor Fabio Cruz, amigo de esta casa, el médico más ganador en la historia de la América, médico de selección Colombia, de fútbol, de ciclismo, doctor Cruz, y don Carlos Muñoz, el doctor, pues trabajó con el médico Cruz y es una eminencia en temas deportivos también, y ha hablado, y dio una buena noticia, sí, una buena noticia, porque hoy en la mañana lo que se hablaba es que estaba descartado Falke para el partido ante Cortuloa, pero resulta, pasa y acontece que todavía no está descartado y que el médico Muñoz no lo descarta. De verdad que el viejo Falke, ahí lo vemos pues con el problema de la uña, el viejo Falke si necesita ir al río Pance, los que son caleños me entienden, o ayunos, o los que conocen a Cali, bañarse con jabón azul y con ruda, y eso es lo que están pidiendo los hinchas del América, lo que pedimos, ya, porque no ha podido tener continuidad en el América, cuando se recupera aparece algo nuevo, entonces el hombre no ha podido, no ha podido, no ha podido, y nosotros tampoco hemos podido ver si de verdad es lo que nos han vendido o no, ya, en esta ocasión uno puede decir, no, el tema es, no es grave, ya, pero el tema y valga la redundancia de tener un dedo en ese estado, pues no te deja jugar, ni entregar lo que tenés que entregar de la mejor manera a nivel futbolístico, es una uña encarnada que le inflamó el dedo gordo del pie izquierdo, ok, el profe Guimaraes, lo que dijo fue, el hombre es duda para el partido del domingo, ya, pero cuando se habla directamente con el doctor Carlos Muñoz, en este caso, el médico del América, pues no lo descartó, el doctor habló con el supercombo del deporte, damos el crédito, y comentó a detalle lo que pasó con el futbolista español, ahí sí como dice uno, muchachos, el niño que llora y la mamá que le pega, desafortunadamente con Falke ha sido así, al final, con América, el señor Iago Falke, pues vino precedido con los mejores comentarios y todo, sí causaba mucha duda el tema de su poco fútbol en los últimos meses antes de llegar, y creo que el tiempo está dando la razón a aquellos que como Alejandro, Alejo, narrador de este canal, tenían serias dudas en este jugador, en total, numeritos de Falke, muchachos, 5 partidos, ninguno completo, 240 minutos jugados con América desde que llegó, hace 6 meses, balance muy, pero muy pobre, que preocupa a todo el mundo, y cobrando duro, porque lo que se dice es que tiene un muy buen sueldo, ok, y bueno, el doctor Muñoz decía lo siguiente, muchachos, les quería dar esos datos para que tengamos el contexto completo, a ver, es lo que le puede pasar a cualquier ser humano, si uno tiene una uña encarnada, o por ahí mal cortada, y le pisan justamente donde tiene la molestia, eso fue lo que pasó, lo pisaron en una de las prácticas, él ya estaba trabajando con el grupo, pero ocurrió el tema de un pisón, aparte con un guayo, que eso le complica, y eso pues pasó, además se le infectó, que en las canchas con el barro, el riesgo de contaminación es alto, está con antibiótico, antiinflamatorio, y ya haciendo trabajo de campo, mañana lo calzamos con el guayo, y dependiendo la respuesta, decidiremos si puede estar o no. Se me estemplarán los dientes, de verdad, y ustedes van a decir, yo no sé muchachos, y voy a decir algo que de pronto será impopular, pero es que este mal, el pobre fue al que le pasan unas que, uno dice hermano, no, no se ha podido, no se ha podido, y entiendo cuál es la situación, lógicamente, se le puede haber infectado la uña, el complique, y eso es una cosa que el manejo no es tan fácil, yo preferiría, antes de que el jugador se exponga más, que descanse el domingo, porque qué más hacemos. Luego selecciona bien Gravin, se perdió el añito de Falke, sí o no, no sé, yo lo leo a ustedes, lo cuidarían, lo meterían, qué pasa con este hombre, definitivamente por eso estaba parado y sin equipo, es un jugador propenso físicamente a lesionarse, y no es un jugador fuerte, eso está claro. Pero lo leo, si les ha gustado el video, muchachos, regálenme un like, sin un dislike, compártanlo en sus redes sociales, síganme en nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba Lamechita11 y arroba Jaiul Artes. Recuerden, que no se les olvide, si quieren algo de la América, llaman al 311-823-7376, Tienda Pasión Americana, Sandrita los atiende, el mejor servicio, la mejor calidad y los mejores precios. No siendo más me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.